muy buenas a todos aquí crossismo 95 comentando las mejores noticias del fútbol internacional donde sino aquí en j real madrid vamos a hablar de uno de mis jugadores favoritos por el cual tengo este nombre de usuario tony cross hoy se enfrenta a inglaterra un partidazo estelar inglaterra alemania y que podría ser como dice en el título el último pase de tony cross hay que decir que tony cross para empezar en esta eurocopa empezó algo criticado de sencilla que no influía mucho en el juego y ha terminado esa fase de grupos de un grupo de la muerte con el máximo pasador de toda la eurocopa con 288 pases entregados de forma correcta de 311 si no me equivoco en los datos si no me equivoco es el mejor pasador incluso todavía con algunos octavos jugados y hoy podría superar todavía más esa brecha no poner tierra por medio y aumentar su espacio con mejor pasador como digo pero lo importante es que dentro de este grande rendimiento perdón que está ofreciendo tony cross se está rumoreando mucho de que podría abandonar la selección alemana un jugador que como él dijo se va a retirar pronto del fútbol el pensar que de 33 34 años es la edad óptima para dejar el fútbol se está acercando de forma inexorable y yo creo que es posible que este sea el último torneo de tony cross no sé si será hoy el último partido porque espero que alemania gane a inglaterra prefiero alemania antes que inglaterra es una opinión personal pero además que por tony cross entre otras cosas y aparte de todo esto creo creo que va mejor alemania y que podría llegar incluso a la final ya creo que tiene una parte del cuadro un poco más factible que la otra en la que estaban francia suiza españa italia bélgica mucha más metralla no creo que tony cross no será su último partido pero en caso de perder sí que creo que sería entonces sí el último partido creo que se retirará de la sección alemana él ya lo ha dicho que sus planes son retirarse joven creo que está pensando en dejar la sección alemán ha ganado muchos títulos con alemania tiene el mundial ya no tiene nada más que ganar que ofrecer alemania aunque tiene un gran nivel y yo creo que si se quiere centrar estos últimos años que le quedan yo creo que quedan bastante pero seguramente en su cabeza son bastante menos centrarse en el real madrid cosa que también espero de luka modric que de 36 años y yo creo que estos dos jugadores ha llegado el momento de que dejen la selección a un lado se centren en su club donde les ha dado tantas alegrías donde creo que hay que empezar a racionar por ejemplo luka modric y creo que si ya no va a las elecciones es mucho más fácil no sea como sea sí que creo que esta eurocopa será la última de tony cross el último torneo internacional para el gran jugador teutón veremos en qué punto se le termina para él le deseamos la mejor de las suertes un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo